¿Qué es Mohamed López? Estamos pensando en trabajar para el fin de semana y un 40-50% salió de lo pensado. ¿Qué se espera y qué saben de Nacional de Florida? Un cuadro que tiene un par de jugadores que la mueven bien, un medio campo que juega lindo al fútbol y después defensas que van bien arriba. ¿Tiene Artigas las armas para contrarrestar todo lo que tiene el equipo de Florida? Estamos trabajando en eso, estamos trabajando principalmente en el tema de altura, porque ellos tienen mucha altura y estamos trabajando en eso. ¿Jugadores que no van a poner a estar en la orden de Artigas o va a contar el cuerpo técnico en todo el plantel? Bueno, tengo tres o cuatro que están ahí en hilo y que pensábamos usarlo este fin de semana y ahora vamos a ver cómo se recuperan jueves y viernes. La expulsión al derecha también es muy importante por el rodaje, por los partidos que venían teniendo, por el rendimiento del jugador también. Sí, vamos a la justa, es un jugador dentro del plantel, que es un plantel muy corto, de Artigas es un plantel muy corto, es un jugador que no va a hacer mucha falta. ¿Y después el resto del plantel será el mismo y se ha trabajado a conciencia, tratar de conseguir un buen resultado para después viajar al partido de revancha? Sí, estamos trabajando en eso, tratar de hacer un buen resultado para el sábado, si Dios quiere, el sábado mismo hacer un buen resultado para después viajar. ¿Cómo se pararán? ¿Esperarán? ¿Saldarán desde el vamos a buscar el gol? No, pensábamos nosotros salir a buscarlo, salir a buscar el partido, pero vamos a ver cómo lo trabajamos durante el mismo momento, el mismo día. Sin descuidar, pero tratar de plantarse en la cancha del rival. No sé si plantarnos durante la cancha del rival o salir de la cancha nuestra, tratar de trabajar eso de la cancha nuestra hacia la cancha de ellos. Va en todo, en cómo planteamos el partido, en cómo se encuentran los jugadores que están en un hilo, que muy probable eran titulares y ahora vamos a ver cómo rearmamos el equipo. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, que pasen muy bien. Bien, estoy con Franco Acosta, el número 9 del equipo de Plaza de Colonia, que vino a jugar este partido de carácter amistoso. Bueno, jugaste los primeros 60, Franco. ¿Qué impresión te llevas del partido de práctica que jugaste? No, la verdad que bien, un partido de preparación para el torneo que viene, contento por la victoria. Y bueno, creo que hay que mejorar pequeños detalles, pero bien, vamos por un buen camino. ¿Por dónde debe mejorar? ¿Qué es lo que debe mejorar Plaza? Y capaz que la impaciencia de llegar rápido al gol, apurarnos en alguna jugada. Pero bueno, yo creo que esto con el tiempo lo vamos a ir mejorando. ¿Cuánto hace que estás en Plaza, Franco? Y es mi primer semestre, ahora cumpliría el segundo. ¿Cómo se prepara Plaza para el intermedio? Bien, la verdad que el equipo está muy mentalizado. Después del semestre que nos tocó jugar, pero sabemos que esto lo podemos dar vuelta. ¿Qué evaluación en lo que es personal, Franco, dejó el primer semestre? ¿Para vos, para el equipo? Y la verdad que un poco de amargura, porque el equipo jugó bien, pero no tuvo muchos resultados favorables. Pero terminando el campeonato lo podemos revertir. Mucha juventud, dice, hay muchos jugadores jóvenes. Sí, la verdad que sí, le están dando muchas oportunidades a los jugadores jóvenes, que son muy talentosos, y lo están demostrando en cada entrenamiento, y cada vez que le toca jugarlo, lo demuestran muy bien. Franco, pertenecés al Villarreal de España, me dijiste, estás, te has cedido el Villarreal a Plaza Colonia. Sí, yo soy jugador del Villarreal, y me dieron a préstamo un año a Plaza Colonia. ¿Cómo surge la posibilidad de que se te dé a préstamo? ¿Por el contratista? Sí, sí, lo contratista, mismo el Villarreal, que es dueño de mi pase, salió el tema del préstamo hacia Plaza. ¿Estás contento, estás conforme del primer semestre y esperando un buen segundo semestre del año? Sí, la verdad que estoy contento, he conocido gente muy buena, compañeros, y bueno, ahora a enfrentar lo que viene. Llegó Álvaro Fernández, también un jugador de una larga trayectoria, que le puede ser útil a este equipo, ¿no? Sí, la verdad que la incorporación de Álvaro es muy buena, jugador de selección y con mucha experiencia. Vamos a aprovecharlo y a disfrutar del juego de él. ¿Cuánto tiempo te dio el Villarreal a préstamo y hasta cuándo estarás en el Uruguay? ¿Y hay una fecha de regreso a España? El préstamo es de un año, pero todavía está abierto el periodo de pase, si surge algo me tendría que sentar a charlar. Tu primer equipo en Montevideo fue Fénix, así que ahí hiciste tu primera zarma, digamos, como jugador de fútbol. Sí, ahí hice las inferiores, ahí me formé, y bueno, ahí di el salto hacia Villarreal. ¿Selección hubo de por medio? Sí, sub 15, sub 17 y sub 20. Felicitaciones por el trabajo de hoy, por los goles que hiciste en este partido de práctica, que aunque sea una práctica siempre es importante convertir para la confianza tuya, y dejarle lo mejor de la suerte al equipo de plaza para este torneo que se va a jugar ahora, segundo semestre del año. Bueno, muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!